¡Ah! ¡Es desesperante! ¡Ha comenzado a la nueva generación y aún estoy jugando con la Wii U! Tranquila, no te desanimes. Entiendo perfectamente cómo te sientes. Durante muchos años, yo tampoco dispuse de un sistema de nueva generación. Gracias. Entonces, ¿tú también sabes lo que no es jugar con las últimas prestaciones? Claro, por supuesto. Durante muchos años, he estado jugando en PC con una NVIDIA 970. Por tanto, sé lo que se siente. ¡Pero si esa gráfica es lo menos 100 veces más potente que la Wii U! ¿No consideras que soy patética? ¿Una jugadora de segunda? En absoluto. No importa en qué plataforma juegues. Lo importante es que te diviertas. Gracias por tus palabras. Tienes razón. Lo importante es disfrutar de los videojuegos de los que dispongo. Ya tendré tiempo de disfrutar de nuevas aventuras. ¡Decidido! Aguantaré mientras reponen el stock. Ese es el espíritu. Pero actúa con cabeza. No cedas al chantaje de los especuladores. Ten paciencia y conseguirás la plataforma que anhelas. Y llegado ese momento, disfrutarás de la nueva generación. ¡Observa de todos de las flores que dispongo ahora! ¡Cuánto poder! ¡Es inmenso! ¡Observa de todos de las flores que dispongo ahora!